¡Hola de nuevo vampirillos! Aquí os traigo otro vídeo de Fortnite, vamos a ir a Creative WoW o a Código de Isla. Os traigo un mapa totalmente distinto, a ver si os gusta, aparte de privada jugar, el código está en la descripción. Y vamos con el bug diario, le damos a escape, iniciar, empiezo en el 151 a principio de nivel, casi a 79.000. Arriba a la izquierda tenemos como una misión de esperar mínimo 10 minutos, ya lo sabéis, esperamos mínimo 10, lo recomendable son 30, es lo que yo espero para conseguir la máxima experiencia. Yo recomiendo completar todas estas misiones de caminar, pero después, cuando pase el tiempo, los 10 o 30 minutos, en este tiempo de espera han mandado unos 8.000. Ahora nos giramos y pulsamos este botón de AFK, nos va a dar experiencia AFK, si la primera vez que nos da son 6, cruzamos este portal, es que tenemos la experiencia perfecta, si nos da 2, de 2 en 2, es que tenemos experiencia limitada, así que a mi me da de 6 en 6, vamos a recoger un arma y un propulsor. A la parte derecha, en esta de colores, vamos a apuntar al transparente y le disparamos una vez. Vamos a necesitar esto para completar las misiones y justo vamos a venir a esta zona que os marco, mirad donde tenemos lo de los colores del cielo. Pues vamos a pie con el lanzaventosas, con el propulsor, llegamos hasta el libro y pulsamos el botón para entrar en el castillo, simplemente avanzamos. Y aquí en las habitaciones vamos a entrar en el de la izquierda, luego giramos a la derecha y giramos aquí donde está la chimenea, nos subimos arriba del todo. Ahora miramos hacia arriba, justo en esta esquinita, en este bordecito, vamos a tener el botón, lo vamos a pulsar y nos teletransporta arriba, vamos a cruzar el portal de la derecha y continuaremos. Ahora ya veis que va subiendo la experiencia, ahora nos giramos y tenemos que subir hasta ahí arriba, así que vamos a empezar a construir rampas. De paso, iremos avanzando en las misiones de caminar. Una vez que lleguemos arriba, mirad, estoy en el 152, miramos hacia la zona de abajo donde veníamos construyendo y vamos a ir por este bordecito pegaditos y ahora giraremos hacia la izquierda, mirad, de esta forma, vamos a ir hasta el final, pero no el final del todo, mirad, más o menos por esta zona, vamos avanzando un poquito y aquí encontraremos el otro botón, fijaos, más o menos la distancia, lo pulsamos. Nos teletransporta, vamos a salir por el portal de la derecha y ya veis como empieza a subir aún más la experiencia. Ahora subimos hasta rampas centrales y miramos hacia el tejadito rojo, esta sala se abre a los 20 minutos, yo como he esperado 30 pues está abierta, quizás suponga que se abra a los 20, a veces salen las letras, a veces no y desde aquí vamos a empezar a construir rampas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince, solo hacia la izquierda. Uno, dos, tres, cuatro y cinco y aquí encontraremos el siguiente botón que nos lleva a una sala secreta, lo pulsamos y tenemos tres botones delante. Primero vamos a pulsar el de la izquierda, luego pulsaremos el de la derecha y por último vamos a pulsar el central. Tiene que ser en este orden, veremos como ahora empieza a subir la experiencia, bueno ya lo estáis viendo, casi la mitad del nivel 153 y 180.000 nos giramos y pulsamos el botón para salir, ahora vamos por el portal de la derecha y nos dirigimos hacia el último botón. Mirando el tejadito rojo que es donde se abre a los 20 minutos, pues en la parte derecha ya al fondo tenemos una casa así que vamos a construir para llegar. También en esta altura más o menos podemos usar el lanzaventosas y también el propulsor. Entramos por la puerta, subimos las escaleras, vamos a la derecha, entramos en la primera sala y vamos justo detrás de este candelabro. En la esquinita vamos a hacer un gesto, nos teletransporta y usamos el portal de la derecha para salir. Ahora nos dará más experiencia y por caminar también nos va dando recompensas. Yo voy a completar esta última que me queda de 4.000, podéis usar el propulsor, el lanzaventosas, lo que queráis, ya estaría completo. Venimos al tejadito, si es que habéis pasado 20 minutos aquí y recogemos las monedas. No es que nos dé una locura de experiencia, pero todo suma y si habéis estado el tiempo, pues bueno, es gratis. Y si habéis estado los 30 minutos, como he estado yo también, venimos a esta sala de aquí al ladito. Mirad, esta es la de 20, la del tejadito rojo y esta de aquí, la de las calabazas, es de 30 minutos de espera. Así que si habéis pasado el tiempo, pues simplemente entramos y recogemos todas las calabacitas, que siempre será un plus extra. Y con esto ya lo tendríamos todo, ya sabéis que estas dos últimas salas son opcionales, pero sí que recomendables, porque contra más tiempo de espera estemos, más experiencia recibiremos al final. Y ahora simplemente nos quedamos a FK hasta que pare la experiencia, nos dará un ratito de experiencia FK. Finalmente yo me he salido cuando llevaba la mitad del nivel 254, casi 300.000 y casi 4 niveles. Desvolver a la sala, cargarlo de nuevo y repetir el mapa. Así que espero que os haya gustado este cambio y nos vemos mañana con más vídeos. Dale like y suscríbete si quieres más. Nos vemos muy pronto, vampirillos. Adiós.